Ya man, rastipi Pásalo Riddin, especial versión Para Clay, Poli, Barrio, Sala, Berry, Street You hear me no start, te lo digo así Gimme mi African ganja Te digo y te repito que ya no es mala Gimme mi African chalice Tipi man, te lo dice así, escucha The good Caddy Wheat is coming from here Dinamic Garden se me hizo raíz Creció con humildad para compartir Para unificar y nunca dividir Esta es la hierba del rey Salomón La que traerá cura para la nación Una ronda se formó en una meditación Sube el humo como sube la oración Meditación, uoh, uoh Meditación, ya no Gimme mi African ganja Te digo y te repito que ya no es mala Gimme mi African chalice One split for a day, keep the evil away Hacerlo cada día como todo un rey Para tomar una buena decisión Y no dejar tentarse por Babilón One split for a day, keep the evil away Hacerlo cada día como todo un rey Con calma y paciencia vamos a razonar Resolver los problemas poniendo voluntad Give me mi African ganja Te digo y te repito que ya no es mala Give me mi African chalice The good Caliwit is coming from here Dinamic Garden se me hizo raíz Creció con humildad para compartir Para unificar y nunca dividir Para unificar y nunca dividir Esta es la hierba del rey Salomón La que traerá cura para la nación Una ronda se formó en una meditación Sube el humo como sube la oración Meditación, uoh, uoh, meditación Ya no Ya no Give me mi African ganja Te digo y te repito que ya no es mala Give me mi African chalice Dippy man like the direct scene My joke My joke de jiria In achamica In argentina Dippy man Me lo dice improvisando Sobre la tarima Hey He le pido que te lleve Andes Hele 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 Tengo Tefle Tengo Hele 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 Gracias por ver el video.